¿Qué es la adjudicación directa? El monto total pagado, el número de patrullas rentadas, copia del acta de entrega de estas, se informe si otra vez las rentarán o comprarán con la misma empresa o Grupo Andrade o permitirán la libre participación de otras marcas de vehículos y equipo policial. Se informa el destino de todos los patrulleros que tienen esas unidades y que nuevas unidades se les asignaron, copia de los contratos por renta o compra de patrullas, carros, camionetas, ambulancias y motos de 2018 a la fecha. En respuesta, el sujeto obligado indicó que respecto a lo requerido, ofrecía la entrega de la información en la modalidad de consulta directa, en las instalaciones de la media de transparencia o bien a través del envío al domicilio de la misma. La parte de recurrencia que informó, o sea, por la modalidad de acceso que le ofrecieron, por el sujeto obligado señalando que se le debería entregar por la PNT y ellos pretenden que vaya a las oficinas para ver la respuesta. Entonces, consideramos, digamos, que evidentemente siendo además una obligación de transparencia, pues el sujeto obligado debe entregar esta información en formato electrónico, dado que así la ley lo solicita.